Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Signos que van a traer todas las suertes, Aries, Leo y Capricornio, sus números mágicos 0709 y el número 15. Hoy es 6 de abril, las cartas que van a estar dominando es la Carta del Diablo junto con la Carta de la Torre. Máxima alerta en Estados Unidos, en los aeropuertos, en Washington, en el Capitolio, en los supermercados, en las plazas. Se visualizan atentados otra vez, gente de fuera del país de Estados Unidos se acerca con bombas, con atentados, con disparos. Hay que tener mucho cuidado en estos días, amigos, sobre todo en la semana de Pascua allá en Estados Unidos y sobre todo en Washington, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston, porque estas dos cartas me indican que gente muy mala se está acercando al país para poder tumbar completamente al presidente John Biden y a su equipo de trabajo. Hay gente muy poderosa que viene de Rusia, que viene de Ucrania, que viene de Asia, que esa gente viene completamente de otras partes en cuestiones de causar terror, miedo, muchas cosas en Estados Unidos que como quiera van a poder salir adelante. Hay otra carta más, la Carta del Ojo. Esta carta me dice que próximamente vamos a tener noticias de alguien muy importante, de Rafael Amaya. Rafael Amaya que volvió a dar noticias ahora en cuestiones que va a ser una gira, que va a estar cantando. Yo lo visualizo todavía muy mal de salud, su mente está muy intranquila, las drogas no las deja. Es también que hay que tomar todas las medidas con el antor Rafael Amaya, que es grandísimo lo que hace, pero su punto débil no lo quiere soltar. O sea, la Carta del Ojo está tentando contra él mismo, o sea, su mente se está perdiendo y las drogas también. Así que deben de tener mucho cuidado con Rafael Amaya porque se le ve una crisis otra vez muy fuerte. Pero hablemos de algo muy bueno, la Carta del Mago. Esta carta me dice que Yalitzi apareció. Yalitzi apareció, esta gran artista de Oaxaca, va a ser mamá próximamente, sin casarse. Se visualiza un embarazo para Yalitzi y que próximamente va a estar en una serie de Estados Unidos como maestra o como alguien en cuestiones de estar ayudando a los latinos en una serie internacional. Pero lo mejor es que va a ser mamá y es una bendición de Dios ser madre en este tiempo. Y la Carta de la Justicia. La guerra política en México no da tregua. Se visualiza todavía más atentados. El arresto de un candidato que es gobernador, que para el puesto de gobernador en el norte del país. Un arresto por culpa de fraude, robo, atentados. También la guerra política no va a dar tregua y sacan todavía más videos, más información, atentados, muertes de candidatos. Esto terrible en México, no se dé. Y esta la Carta de la Justicia, mucha gente entrando presa por culpa de fraudes o problemas del pasado. Y el clima sigue azotando el norte del país con un sol extremo. Casi nada de lluvias, muy poca agua, hay que cuidarla. Siguen los sismos en Mexicali, Tijuana, San Diego, Los Ángeles, México. Hay que cuidarnos. Sigue el clima muy revuelto todavía en todos estos días y más en la semana de Pascua. Pero hablemos de alguien muy importante. Demi Lovato, que salió, bendito Dios, de todas las drogas y puedo salir adelante. Pero esta carta me indica que próximamente va a estar hablando del amor con una mujer que es artista también. Ya va a estar hablando de tener una relación gay abiertamente y que ella va a estar enfrentándolo. Y que va a estar hablando de casarse con una mujer. Que eso es lo mejor de todo. Pero la Carta de la Torre. Por fin, los hijos de José José arreglan la situación en cuestiones de herencia del testamento. Se van a traer completamente la otra parte de las cenizas de José José. A ponerlas aquí donde está enterrado en México. Y que se ve que se van a estar cuidando mucho. Pero Sarita, la hija menor de José José, se nos divorcia. Porque ya anda saliendo con un cantante urbano. Y que habla mucho en cuestiones amorosas. Amigos, pásenla de lo mejor. Cuídense mucho. Todavía el virus está muy presente. Así que Dios me los bendiga. Los quiere muy evidente.